bienvenidos a su canal despertar político yo soy fátima ramírez gracias por acompañarme familia se viene una tremenda disputa en el congreso de la unión si fue difícil que se aprobaran los la desaparición de los fideicomisos agárrense se viene peor el presidente acaba de presentar una iniciativa de reforma para que busca desaparecer la figura de subcontratación o sea el outsourcing que primero se creó para beneficiar al patrón pero a través de los años se fue tergiversando en perjuicio del trabajador es de suma importancia tocar este tema porque con esto se estaría cambiando la vida de los trabajadores estaría cumpliendo otro compromiso de campaña del presidente que era mejorar las condiciones del trabajador hay muchos intereses de por medio las empresas lo utilizaban para no respetar los derechos de los trabajadores y evadir al fisco de todo esto vamos a estar hablando quédate conmigo y acá está la información la subcontratación se implementó con felipe calderón y se impulsó con peña la subcontratación permite que una empresa pueda contratar personal a través de otra o sea que a la persona la empresa a la que le trabajas no es tu verdadero patrón lo que ocasiona que no se respeten los derechos de los trabajadores las prestaciones porque no te dan maternidad no te dan utilidades te registran al seguro social con un salario mínimo para que el patrón pueda evadir las aportaciones que le corresponden y a fin de cuentas tienes una pensión mediocre no da las aportaciones debidas al infonavit se hace defraudación fiscal y por ejemplo cuando el trabajador quiere demandar a la empresa al patrón resulta que no tenían una relación laboral investiga al tercero y resulta que era una empresa fantasma esa es la problemática tan grande que se tiene actualmente en nuestro país ahora te das cuenta que hay muchos intereses de por medio cuando la coparmex a través de gustavo de hoyos se opone a la desaparición señalando que el presidente no está respetando su palabra ni los tratados internacionales les recuerdo que gustavo de hoyos quiso ser candidato a la gubernatura se bajó porque ni en su casa lo conocen y es el que está encabezando el movimiento frenados o sea así por méxico junto con claudio x gonzález ahora ellos señalan y están en disgusto porque según ellos el patrón está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores al fisco ya la seguridad social pero sin perder de vista la actividad económica y de generación de empleo formal y digno no acató el convenio número 144 de la organización internacional del trabajo que promueve el tripartismo y el diálogo social en el que se asegura que las voces de las organizaciones de empleados y trabajadores sean escuchadas no quieren que desaparezca y que en la decisión que se tome se les tome en cuenta su opinión ahora yo les voy a preguntar cuánto tiempo tuvo que pasar para que se pusiera en discusión el tema años y años de explotación en donde los patrones no tomaron en cuenta a los trabajadores que no vengan a decir que quieren el bien de los mexicanos una relación justa cuando tuvieron la oportunidad y la historia nos dice lo contrario explotación tras explotación de los trabajadores ahora esta reforma está bien hecha porque trabajó en ella el secretario de hacienda arturo herrera la secretaria del trabajo el procurador fiscal la directora del sat del ims y del infonavit para no hacerlas de cuento y para que podamos entender mejor la situación aquí está la secretaria del trabajo explicando el tema permita resolver el problema y los abusos de la subcontratación la subcontratación ha sido un tema muy discutido aún no resuelto a pesar de que se han hecho y realizado distintas acciones siguen incrementando y siguen aumentando los abusos partimos de un principio que es que el trabajo es un derecho y un deber social no es una mercancía y por ello proponemos una reforma integral en beneficio de trabajadores de empresas que si cumplen de los institutos de seguridad social y de la hacienda pública que finalmente es el presupuesto de todas y todos los trabajadores como bien comentaba el presidente la subcontratación es un mecanismo que ha venido afectando a los trabajadores y a la hacienda pública en el caso de las principales afectaciones de los trabajadores una se encuentra depositada en el en el subregistro de los trabajadores en el seguro social es decir se inscriben a los trabajadores por debajo de sus salarios reales esto tiene una afectación en sus pensiones los trabajadores acaban jubilándose con salarios muy por debajo de lo que ganan durante su vida laboral afectaciones en los fondos en sus fondos de vivienda y también afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos licencias de maternidad o accidentes e incapacidades también relacionado con la simulación en la relación laboral respecto a quién realmente es el verdadero patrón afectaciones como la estabilidad en el empleo porque los corren y los contratan o los mueven de empresas a contentillo el pago de reparto de utilidades según la ley las empresas están obligadas a repartir un porcentaje hoy del 10% a los trabajadores y con el esquema de subcontratación no reparten las utilidades impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva por hoy por ende la posibilidad de mejoras salariales y también hay una afectación a la antigüedad adelante aquí podemos ver una gráfica del comportamiento del empleo precisamente una de las prácticas que utilizan las empresas subcontratistas es despedir o dar de baja a los trabajadores en diciembre y recontratarlos a finales de enero o febrero para no generar antigüedad y no adquirir derechos rompiendo con la continuidad de la relación laboral podemos ver aquí tenemos dos años consecutivos este es un fenómeno que se da todos los años pero podemos ver cómo en dos mil dieciocho es en diciembre cuando hay esta caída de trescientos setenta y ocho mil quinientos sesenta puestos de trabajo que después se recuperan y se recontratan a finales de enero y febrero y el mismo comportamiento lo vemos en dos mil diecinueve donde se dan de baja trescientos ochenta y dos mil doscientos diez trabajadores y posteriormente se vuelven a contratar adelante también hay una afectación a la hacienda pública el fenómeno de la subcontratación está mezclado está relacionado con empresas fachadas empresas factureras que evaden impuestos y defraudan al fisco afectando los servicios públicos evaden las cuotas al instituto mexicano el seguro social afectando con ello la calidad de los servicios de salud y evaden las cuotas del infonavit reduciendo así los créditos de vivienda destinados a los trabajadores adelante y también hay una afectación a las empresas que sí cumplen porque hay una competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra tanto por el lado del pago a los trabajadores como por la evasión de los impuestos y las cuotas de seguridad social adelante por eso les digo que el tema va a estar complicado porque ojo hay muchos intereses están involucrados funcionarios públicos empresarios que se beneficiaban de todo esto si alguien está a favor de los mexicanos tiene que apoyar la desaparición porque se utilizaban las lagunas legales se intentó reformar se intentó modificar y aún así seguían perjudicando al trabajador que se va a hacer aquí lo tenemos es la subcontratación de personal la segunda son los servicios especializados y obras especializadas y la tercera son las agencias de colocación adelante en el primer caso se prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra es decir no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros si nos vamos al ejemplo del hotel estaría prohibido subcontratar a su personal adelante en el caso de los servicios especializados se permite y se regula la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la de la beneficiaria de los mismos se va a requerir para ello una autorización por parte de la secretaría del trabajo y previsión social y formarán parte de un padrón público disponible para cualquier ciudadano si nos vamos nuevamente al caso o al ejemplo del hotel el hotel podría contratar con una empresa especializada por ejemplo el mantenimiento de sus elevadores o de sus aires acondicionados y finalmente las agencias de colocación estas podrán intervenir en el proceso de contratación es decir en lo que tiene que ver con el reclutamiento con la selección el entrenamiento la capacitación entre otros pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución ahí lo tienen en verdad es un cambio para la vida de los mexicanos años y años de lucha para que se respetaran los derechos de los trabajadores y ojo que también va a beneficiar a los funcionarios del gobierno porque también ahí se aplica la subcontratación y bueno familia pues ahí está la información vamos a esperar qué pasa en el congreso en la discusión porque la implementación la entrada en vigor es el primero de enero y bueno familia si te gustó el vídeo regálame tu like suscríbete al canal activa la campanita yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima gracias